Hola amigos y amigas bienvenidos el día de hoy les voy a traer un vídeo acerca de cómo agrandar un pantalón en este caso un pantalón de este tipo leggings es de las brillosas yo lo compré pero lo compré al ojo y no me fijé de que el tiro es muy corto y me queda muy abajo y no me gusta entonces lo que voy a hacer es muy fácil el pantalón es así verdad lo voy a doblar para que veamos el tiro y vamos a ver cuánto le vamos a agrandar si ven que el tiro es súper corto yo lo que voy a hacer es medirlo con otra leggings que yo tenga aquí está la otra leggings con la que la voy a medir que me gusta si me gusta como me queda y el tiro si lo ven está mucho más abajo más o menos el tiro hasta aquí sería como unos cuatro dedos más abajo lo que voy a hacer es cortar que esté bien medido voy a cortar esta parte hasta aquí si ven lo voy a marcar con un lápiz blanco que ustedes tengan alguna tiza o algo voy a vaya medir todo esto y es lo que voy a cortar ya esto es lo que corte que estaba así y si pueden ver cómo queda ahora yo voy a coser esto con esto yo estoy como saben ahorita estoy en méxico y en mi casa allá en ecuador si tengo máquina de coser aquí no aquí no tengo así que lo voy a hacer a mano voy a coser esto así en todo lo en toda la mitad voy a comenzar a coser lo voy a coser con punto atrás que es una de las mejores puntadas más fuertes que hay y ahora les enseño el resultado final bueno ya terminé de coserlo miren cómo quedó voy a tomarme una foto y la voy a poner miren que lo cosí a mano con el punto atrás y ya me subió ven que es súper fácil y nos ayudará a salvar muchas prendas espero les sirva y les guste este vídeo nos estamos viendo bye y no olviden de suscribirse y no olviden de suscribirse